Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile De nuevo aquí vuestro traductor de confianza para continuar con las misiones de Magna Mucha gente me lo está pidiendo en los directos, os sigo aconsejando que os paséis por los directos para resolver este tipo de dudas, vaya Pero básicamente aquí tenéis los vídeos con la traducción de todas las misiones de Magna De nuevo, tal y como dije en el vídeo anterior, evidentemente cuando el juego salga en castellano pues no va a hacer falta tanto lío No va a hacer falta traducciones y demás, pero bueno, teniendo en cuenta que el juego está en japonés, pues aquí estoy yo para ayudaros No me cuesta absolutamente nada, así que espero que os sirva Recordad que si es así, si te sirve el vídeo, oye, no te cuesta nada, darle un like Suscríbete al canal para más contenido diario de Black Clover Mobile Y si compartes el vídeo con tus amigos, esos pesados que te están diciendo Oye, ¿y esta misión cómo se hace? Pues le dices, toma el maldito vídeo, míratelo ya y cállate un mes Pues si lo pasas y yo te lo agradezco Así que sin más, empezamos con las misiones de Magna, parte 2 Que desbloquearemos una vez hayamos desbloqueado, completado, perdón, por completo las primeras Y lo mismo con las de la parte 3, que aún no las tengo desbloqueadas Pero que las desbloquearé literalmente hoy Así que ningún tipo de drama, ningún tipo de peligro Vale, primera misión nos pide que subamos la afinidad de un mago Recordad que para subir la afinidad de un mago podemos utilizar estos ítems Que podemos conseguir en esta propia misión Que podemos conseguir en las tiendas de las bases, en las tiendas de las ciudades, vaya Y también podemos farmear afinidad en las distintas stages para farmear afinidad Que son las que están por el mapa y que podemos conseguir estrellas en ellas A mayor dificultad, mayor cantidad de afinidad que nos va a dar el evento Aparte, recordad que para subir la propia afinidad podemos utilizar comida Esto también es algo que hay mucha gente que aún no sabe Pero podemos cocinar con Charmy, podemos venir a estas stages Que como veis aquí tienen un bufo de afinidad Aquí nos van a dar más afinidad Y podemos utilizar estas comidas para tardar menos en farmear afinidad Yo ahora mismo no tengo porque me las he gastado todas subiendo a mis personajes de afinidad Que como sabréis, bueno, como veréis ahora están todos literalmente ya a la afinidad 10 Por lo menos los que estoy utilizando Aquí tengo a Leo al 11, aquí tengo a Yami al 10, aquí tengo hasta el 10 y aquí tengo a Mimos al 10 Son los personajes que he estado utilizando y son los personajes con los que he farmeado afinidad Así que es muy sencillito realmente, cuesta bastante estamina Pero bueno, para eso está, así que maravilloso Segunda misión, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide que completemos básicamente la stage de equipamiento número 1 un total de 4 veces Nos pide no sé qué del demonio, la stage del demonio Pues bueno, venimos aquí, vamos a esta stage de por aquí Vamos aquí a la stage de equipamiento Y nos pasamos la primera un total de 4 veces La que buenamente queráis La que podáis por CC o la que podáis por interés de piezas Yo siempre farmeo esta, que por norma general es la que más me interesa La stage número 7 Pero podéis farmear la que os dé la gana No hay ningún tipo de restricción Luego ya nos pedirán otro tipo de cosas que pues serán un poco más restrictivas la verdad Bastante más restrictivas, pero bueno Luego la stage, la misión número 3 Nos pide que nos pasemos la stage de potis de estamina un total de 5 veces Ahora no voy a ir, ya sabéis dónde está Stage de potis de estamina, la que es el cofre Así que ningún tipo de pérdida Misión número 4 consigue 50 estrellas en total Contando todas las stages Pues bueno, aquí tengo 18, aquí tengo 23 Vamos sumando hasta hacer un total de 50 También muy pero que muy sencillo Conforme vayáis avanzando vais a ser capaces de pasaros esas stages Y es muy importante que lo hagáis porque también podéis conseguir recompensas de las mismas Así que a darle caña que no cuesta absolutamente nada Pasamos con la misión número 5 Que nos pide completar el capítulo 2 de historia Que si no recuerdo mal es terminar con Mars Sería la pelea de Mars Es muy pero que muy sencillo Aunque la verdad es que es bastante pesado Te pide pelearte con él bastantes veces Pero en general a darle caña Ese sería el número 5 La misión número 5 Peleate con Mars Y la misión número 6 Ahora sí que sí Sería completa el capítulo número 2 de historia Que de nuevo insisto Pues tienes que pelear bastantes veces contra Mars Misión número 7 Hazte PvP Muy sencillo también Recordad dónde está el modo de juego PvP Abrimos aquí el desplegable Vamos a las espaditas O abrimos aquí el menú Y vamos a las espaditas Un total de 3 PvP Que básicamente los de tutorial Más que de sobra Misión número 8 Pasillo de los recuerdos Hazte la stage de Mars Con el pasillo de los recuerdos Se refiere a que vayamos aquí Vayamos a esta stage Vayamos a este apartado de aquí Y completemos la stage de Mars En cualquiera dificultad Ningún tipo de problema Haced la 1 Que evidentemente la tendréis La isla que tendréis desbloqueada Nos la pasamos Conseguimos la recompensa Y adelante O sea sería la misión número 8 Así que nos pasamos ahora con la misión número 9 No os preocupéis por el tema de gastar una stage O sea una de estamina de historia Porque os devuelven otra Así que no está mal Misión número 9 En este caso nos va a pedir Ganar medallas de mundo ¿Dónde podemos ganar medallas de mundo? Pues de nuevo En las stage de afinidad En todas esas stage de afinidad Que os había mencionado En cualquiera de estas Conforme vayáis farmeando Conseguiréis estas medallas de mundo Que luego podéis canjear En las tiendas de las ciudades ¿Cómo podéis canjear las tiendas de las ciudades? Pues es muy sencillo Abriríamos el botón de exploración Y vamos aquí A donde estaría Lo de la tienda Aquí arriba de izquierda ¿Vale? Una vez vayamos aquí Nos llevará directamente a la tienda Y ahí podemos canjear Nuestras medallas de mundo Que de momento No nos pide que las gastemos Pero bueno Ahí las tenemos Vaya Pasamos con la misión Número 10 Y es que Pide que nos compremos tienda En los Cosas en los artículos De la ciudad Perdón Algún artículo En las tiendas de la ciudad Ahora sí que sí Nos pide que compremos algo No hace falta que gastéis las medallas Podéis guardarlas En cada tienda de la ciudad Por oro Vais a poder conseguir materiales De cocina Cosa que os va a venir muy pero que muy bien Para hacer precisamente Las comidas de afinidad Que os había mencionado anteriormente Así que muy sencillo Venís aquí a este botón Vais a la tienda de cualquier ciudad Canjeáis y compráis lo que os dé la gana Y ya estaría Súper súper sencillo Completaríamos la misión Número 10 La misión número 11 Nos pide que subamos la afinidad De un mago Al nivel 8 Cosa que insisto Vais a tener que hacer también Para subir a los magos a LR Así que perfecto La misión número 12 Nos pide que continuemos Con la historia Seguimos progresando Sin ningún tipo de problema Misión número 13 Nos pide que completemos Desafíos de tiempo limitado Que son cualquiera De los que aparecen En la segunda parte En la stage está Bueno la stage En el apartado este De la espada de Asta Cualquiera de los que están por aquí Cuenta Así que los completáis También excesivamente sencillo Un total de 5 No tiene ningún tipo de peligro Así que le dais La misión número 14 Es un poco más exquisita Un poco más restrictiva Te pide que vayas aquí Que vayas a la stage de equipamiento Y que en lugar de hacerte la primera Te hagas la segunda Creo que te pide que te hagas la 3 Así que tendréis que haceros primero Las dos primeras Si no las habéis hecho Y hacerte la 3 Una vez Para desbloquear La misión número 14 Pasaríamos con la misión número 15 Que nos pide mejorar equipamiento Para mejorar equipamiento Recordad Vamos a cualquier mago Vamos al apartado de equipamiento A cualquier equipo Y ya en esta situación Le damos a info Le damos a este botoncito Y la primera opción Nos permite mejorar el equipamiento Los equipamientos Se pueden subir de 4 en 4 Conforme más rareza Más vamos a poder subir el equipamiento Pero nos pide que lo hagamos Un total de 5 veces Así que mejoramos equipamientos Los que queráis Yo aquí pues iba subiendo los SSR Que nos iban regalando y demás Así que también Excesivamente sencilla esta misión Capítulo o misión Mejor dicho número 16 Nos pide que progresemos con la historia No os voy a decir exactamente la misión Tendréis que progresar con la historia Esto es algo que tampoco tiene mucha pérdida Misión número 17 Rompe equipamiento Y para ello ¿Qué vamos a tener que hacer? Hablar con Vanessa Venimos aquí Hablamos con Vanessa Le damos a la segunda opción Y aquí podemos romper el equipamiento Que no tengamos equipado Gracias a ello vamos a poder conseguir Estos ítems Que luego utilizaremos Para crear nuestro propio equipamiento Le damos aquí a romper No sé si te pide hacer Sí, te pide romper al menos 3 piezas De equipamiento Así que súper fácil Siguiente misión Sube No, no, no Perdón Mejora piedras Para mejorar piedras Vamos a tener que venir aquí Hablar con Grey Y vamos a mejorar nuestras piedras De equipamiento O nuestros ítems Podemos hacer awaken De nuestras piezas amarillas A moradas Podemos hacer awaken De nuestras piedras verdes A amarillas Y esto es algo que más adelante Vamos a tener que hacer muchísimo Para seguir mejorando Nuestros equipamientos Así que más adelante lo haremos En este caso Solo nos piden que lo hagamos Una vez Una sola vez Venimos a hablar con Grey Y hacemos esa misión Siguiente misión Sube un equipamiento al 4 También muy sencillo Mejorar equipamientos Lo subes al 4 Sin ningún tipo de problema Y la misión número 20 Esta sí que es un poco más pesada Porque nos va a pedir Que nos hagamos bastantes veces Una misión Y que tengamos medianamente suerte En el drop Realmente en la stage Que yo ya suelo farmear Es bastante común Que te caiga equipamiento SR Ya no te suele caer Bueno, perdón De hecho aquí Solo te cae equipamiento SR Ya no te cae equipamiento R Lo cual ya está bastante bien Y en esta misión Te piden Que consigas un total De 10 piezas SR Esta misión Es más sencillita Porque insisto Por ejemplo En la stage número 7 Ya sí o sí Te van a caer piezas SR Lo cual es muy bueno Pero más adelante Nos pedirán Que nos caigan piezas SR Y es un poco más pesado Es un poco más difícil Pero bueno No pasa absolutamente nada Las conseguimos Las farmeamos Y ya está Misión número 21 Sube un mago a OR Recordad que para subir Los magos a OR Tenéis un tutorial en el canal Vais a necesitar subir Su trébol Su trébol personal Este de por aquí Ya sabéis Con dupes genéricos Recordadlo Y luego Subirlo a OR Con sus propios dupes Insisto El trébol se llena Con dupes genéricos Sé que soy pesado Pero es muy importante Que no troleéis Porque si gastáis Los dupes De vuestros propios personajes No vais a poder Subirlos a LR Es muy importante Siguiente misión Misión número 22 Sería completar Más parte de historia Pasaríamos con la misión Número 23 Que nos pide Hacernos la stage De potis Pero en particular La stage de potis De experiencia Pero La stage número 8 Es un poco raro La verdad Que te pide hacer En particular La 8 Yo ya voy por la 11 Pero bueno Podéis haceros la 8 Un total de una vez Y ya está Misión número 24 Pelea con Rades Esto está bastante bugueado De hecho Un poquito No sé si es esta misión O otra Hay un momento de misión De la historia Que le das aquí Y te manda Al Básicamente al Corredor de los recuerdos Está bug Es seguir con la historia Vas a pelear con Rades Y ya está De hecho En alguna ocasión Le darás al botón de la historia Y te mandará a pelear Contra Rades No hace falta que hagáis Ningún tipo de misión aquí Más adelante Las tendremos que hacer Pero insisto De momento No hace falta Misión número 25 Sube al 90 a un mago Aquí ya los magos Chupan experiencia De una forma increíble Subir al 90 a un mago Es muy costoso Pide una cantidad de potis Abismal La verdad Y os podéis imaginar Simplemente Si venimos aquí a Yo que sé A cualquier personaje Y le damos todas estas potis Y solo está subiendo 10 niveles Pues imagínate Los niveles más altos Es exagerado La verdad Es muy 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 exagerado Pero bueno Es lo que hay Y es lo que toca Para poder subir A nuestros magos Esta ya sería la misión En la que estoy yo Que sería la misión Número 26 Completa el capítulo 3.4 de historia Avanza la historia Sin ningún tipo de drama Luego te piden Que consigas 6 piezas De equipamiento SSR Como os había mencionado A mayor dificultad Mayor cantidad De drop SSR Y la última misión Que eso yo ya lo he hecho Que como veis Ya la tengo completa Solo me queda Completar las anteriores Encanta equipo Un total de 5 veces Que esto también Pues bueno Formaría parte de un tutorial Pero bueno En el caso de que no sepáis Como funciona Nos vamos a cualquier Pieza de equipo Por aquí Vamos aquí Vamos aquí Vamos a la segunda opción No a la primera Y aquí Encantamos nuestro equipamiento En este caso Yo no tengo gemas Para encantar Ese equipamiento Pero si vamos Por ejemplo a esta Si que podría encantarlo Así que venimos aquí Lo hacemos Sin ningún tipo De drama Súper súper fácil Y esta sería La segunda parte De las misiones de Magna Espero que os hayan servido Espero que las completéis Absolutamente todas Y dentro de muy poquito Seguramente mañana Tendréis ya La parte 3 Con la traducción De todas las misiones Así que Muchas gracias Por ver el contenido Muchas gracias Por elegir este canal Para enteraros De absolutamente todo De Black Clover Mobile Cuando salga Global Lo vamos a partir Así que Muchas Muchas gracias Por ver el contenido Si te ha gustado No olvides darle un like Es totalmente gratis Y ayudas muchísimo Suscríbete al canal Que también se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Chao